La verdad que una hermosa convocatoria, a pesar del clima que no nos acompañó, pero bueno, acá estamos, firme. Bueno, Raúl, es un poco de este sentido que tienen muchos de ustedes que viven con el mar, que aman este deporte, que es meterse al mar y encontrarlo de la mejor manera, mandar un mensaje más allá de la convocatoria, de la gente que venga hoy. Sí, justamente, la verdad, está muy bueno que se hagan estas cosas, igual vos viste, a pesar de este ventarrón que a nosotros nos encanta, que es el ambiente nuestro, y que haya mucha gente, justamente eso quiere decir que esto está funcionando, y eso, que la playa esté limpia, que la naturaleza siga funcionando como debe ser, es lo mejor que nos puede pasar. Bueno, algunos vinieron andando desde la guardería. Sí, sí, a algunos se les complicó porque salieron con un viento apropiado para un equipo ideal, bueno, los superó y tuvieron que abortar. Igual, bueno, los que vieron acá que llegaron, los demás, bueno, quedaron abandonados por ahí en la costa, que esa era la consigna que teníamos, así que de vuelta los pasaremos a levantar. Bueno, Pablo, varios pinchas se hicieron presentes, veo banderas, veo mucho color de la filial de nuestra ciudad, que están, bueno, para limpiar un poquito la playa. Bueno, la verdad que sí, fue una convocatoria, la verdad que muy amplia la que tuvimos, y sigue llegando gente, así que la verdad que muy contento por todo esto, y bueno, colaborar también con la limpieza de nuestras playas, que es uno de nuestros objetivos. Bueno, escuchamos el grito de estudiantes y el pelado se atrevió a gritar por Independiente. Y bueno, hay de todo, ¿qué vamos a hacer? Acá hay de todos hinchas, ¿no?, de todo equipo. Sí, yo creo que están mezclados, digamos, no, son todos, por lo que vi, son todos, los conozco, son todos estudiantes. Yo me mezclé, no sé, estoy vivo. Pero pudiste gritar. Pudiste gritar.